Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Gracias, Augustino ¿Espera? Gracias, bienvenidos. Gracias. Voy a explicar un poquito la experiencia que usted va a tener. El menú de cuatro pasos, que la idea es retornar a la mesa de la madre y la mesa de la madre. Retornar a los origines, con una gastronomía italiana-argentina, que va a tener una entrada que se llama antipasso, que tiene muchas entradas juntas. Una entrada de masa, prato principal y sobre la mesa. Solo hay que elegir el prato principal, que tiene tres opciones. La primera es una milanesa de olio de pico. La segunda opción es el pecho del día, que es el abadazo. El abadazo es una pequeña fruta de patata deshidratada, amendoza, comilio y limón. Y la última opción es un corte de carne de espumadas, que el nombre es seca, que no tiene gordura. Es un corte de carne que cura el olio de pico. ¿Sí? Tiene acompañamiento de ratatuin, patatas asadas y saladas. Y no tiene que escolar porque llega todo. Lo interesante es que ya tiene un prato vacío. La comida en el centro, y ustedes tienen que compartir con la mesa familia. ¿Sí? Está bien. Gracias. ¿Qué pasaría individualmente para el prato residual? Exactamente. ¿Cómo se hace un espumante? Puede ser un de cada. Las burbujas limpan el paladar y como es una bebida seca, abre el apetito. Tiene que finalizar la comida con una bebida que tiene más sal. El alcohol, que es pesado, va a enchar la comida y comienza a disfrutar. Tiene chardonnay, chenim blanc y pinot noir. Es muy tropical. Abacaxi, pescoo blanco y masa verde. ¿Sí? Estamos aquí. Gracias. Buen apetito. Gracias. Salud. Buen apetito. Salud. 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 ¡Yay! ¿Todo bien? Sí, muy bien. Me alegro. ¿Qué pasaría? Bien, chavos. Tenemos por acá nuestro segundo atipaste, ¿sí? Nuestro primer atipaste del día. Tenemos una focaccia de fermentación lenta, integrada de tomates, cherries y cebolla, ¿bien? Sí. Por allá tenemos aceite de oliva de la casa, ¿bien? Es muy recomendable que lo prueben con ella, ¿bien? ¡Mmm! Es un bolito. ¡A la casa, ¿bien? De acá, aceitunas, morgelas de ricota y almendras. No tienen calor, son tuétralos. Mucho bueno, ¿eh? Bien. Por arriba tienen unas salsas de modana que es aceituna, compuesto de perejil y aceite de oliva miel. ¡Bienísimo! Bueno, chicos, les cuento. Este es el segundo atipaste, ¿sí? Tiene jornaditas, ¿sí? Que son peces pequeños de mar. ¿Qué, esto? Y eso es una, esto es una mayonesa de guión. ¡Ah! ¡Sí! Y tiene farinatas o fariná, que está a la base de tarbanzo, harina de arroz, y tiene quiso parmesano y pimiento tronco, ¿sí? Tiene tomates asados a la piedra, tengan cuidado con la piedra, que está muy caliente. Sobre el tomate hay una quema de berenjena ahogada. ¿Tiene? ¿Tiene? ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Hola, amiguitos! ¡Gracias! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Nos escolhemos vinos más de milionos para nosotros! ¡Un premio! ¡Perfecto! ¡Familia Corte! ¡Un blanchi da Maldéqui, cabrón de chumillon, nerlot y tempranillo. ¡Cuatro chitos de guachito! ¡Pica! ¡Un anu, carvalho francés! ¡Un vino más encorpado, que hay más textura, buena boca y más complejidades aromáticas! ¡Espero que hayan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amor! ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¡Está contenta, amor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡El pãozinho! ¡Uuu! ¿Quiere comprarlo a você, amor? ¡Pegue! ¡Pensa en un aceite de almen! ¡Mmmmm! ¡ Jurassic! ¡Mmm! ¡Ay, que lindo ese ventilador! ¡F嗎? ¡Que lindo vino minivo ahí! ¡Mas Players &€ Alhubóin! ¡No otro aside, otro vino! ¡Gracias! ¡Pegue,يد년! Este ya es otro tipo de vinho, vinho más premium. Este ya es otro tipo de vinho. ¿Qué será que es esto? Chicos, por aquí tenemos unos cabateris de cebollín, y una salsa base de tomate fríes y acera de nuestra casa. Por arriba viene agregados y trozos indígenas. Tiene bacon, cebollos de verdeo, salvia, pimienta negra, queso de cabra y aceite de oliva. Ustedes terminen de mezclarlo. Está quince y lleno, que no se vayan a quemar. Está bien. Tenemos, minanesa de olio de bife, el peixe de aquí el lado, de este lado la carne de fumada, patatas de salsa, molio de pesca, ratatouille de merengela, arroz, tomate. Espera a ver este. Está bien. Este es un café. Este es para complementar. La comida y la sobremesa. Está bien. Gracias. Para la digestión. Miño de cuatro uvas, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, tempranillo, con principalmente notas aromáticas de fruta vermelha y franera, mas con notas también de chocolate, vanilla o especiales. ¿Sí? Gracias. Por aquí, van a presentar este cocino legado Red Blend. Tenemos, Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot. Uvas, el Valle de Uco. Esto también es en Carvalho, francés, de primer uso. Donde también vamos a encontrar millas con notas aromáticas de carrito, mentol, tabaco, el cápiz de fruta. ¿Sí? Para combinar, dulce de leche, veras, albino, franco y noces caramelizadas fritas. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.